Bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas. Lee la respuesta en voz alta y después escucha la corrección. ¿Qué puede definir a una persona? Las costumbres de un país a menudo definen la personalidad y el comportamiento de una persona. ¿Cuál es una costumbre típica en España? En España la gente cena muy tarde por la noche y acostumbra a echar la siesta después del mediodía. ¿Qué es lo primero que hace Andrea cuando se levanta? Lo primero que hace Andrea al levantarse es lavarse la cara, luego se viste y desayuna algo. ¿Qué desayuna normalmente Andrea? Andrea normalmente toma un café y unas tostadas con huevos y bacon. Un típico desayuno inglés. ¿A qué hora para Andrea para comer? Andrea para comer a las 12. ¿A qué hora para Andrea para comer? ¿A qué hora se cena en Inglaterra? En Inglaterra las personas cenan a las 7 o a las 7 y media. En España existe la merienda, que es aproximadamente a la misma hora que la cena en Inglaterra. En España existe la merienda, que es aproximadamente a la misma hora que la cena en Inglaterra. ¿A qué hora se acuesta Victoria por las noches? Victoria se va a dormir casi siempre a las 12 de la noche. ¿Qué hace Andrea en el fin de semana? ¿Qué hace Andrea en el fin de semana? Siempre se va a pasear o queda con sus amigas. ¿Qué suele hacer Victoria los domingos? Victoria aprovecha los domingos, para relajarse y no hacer nada. Siempre se va a correr cerca del río. No. 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 No.